Hola, hoy estoy para hacer puntas de calamar, muy sencilla. Lo primero que voy a hacer es poner el aceite que se vaya calentando. Vamos a poner hoy el aladé. Cercina, tiramos el culete y aquí tengo una cebolla, dos dientes de ajo cortaditos pequeñitos, la cebolla así cortada pues a cuadritos, tomate frito, sal, un poquito de harina, vino blanco, un aceite y dos bolsas que tengo aquí de puntas de calamar. Estas las compré en Lidl, salen muy baratitas, muy baratitas. No recuerdo si eran dos euros o algo o una cosa así. Lleva 425 gramos, casi vamos a hacer pues un kilo. Lo vamos a hacer así con salsita. Entonces lo primero que vamos a hacer es echar la cebolla y el ajo. Está bien que lo echemos así cuando lo aceite a un estativito porque poco a poco va soltando el aroma. La ajo de laurel, la rompemos para que dé más sabor. Y vamos a pochar la cebolla con los dos ajos. Y cuando se esté pochando, que pochedita, seguimos con la receta. Bueno, lleva 3 minutos y la cebolla está bastante entera, todavía no está quita de poche a poche. Pero ya, ahora le vamos a coger, le vamos a echar la harina para que se tueste. Porque si no tendría sabor a cudo. Esto que es como una cucharada, una cucharada de estas así de postre. Echamos la harina. La tostamos. Ahora que está tostada, le vamos a echar el vino blanco, así abajo, ¿eh? Yo creo que será casi, pues, casi, casi el vasito de la olla. Ahora esperamos que se evapore. ¿Por qué le echo el vino aquí? Porque si se lo echo a los calamares, nos va a dejar un poco más duros. Entonces aquí, la cebolla vamos a dejar que evapore un poquito de alcohol. Y entonces luego, le ponemos los calamares. Hay cosas que el vino, el trece, como por ejemplo el hígado, los riñones, todo eso, el vino lo endurece. Sabemos que el vino está evaporado cuando esto empiece a sacar bastantes burbocitas y se pone largo. Ahora le salimos el tomatecito. Así. Ya tenemos. Será como un vasito de la olla. Como tomate es frito, ya vamos a ir a echar los calamares. Ya estáis viendo que este plato es muy rápida. Esto, esto sí, muy rico, ¿no? Aquí hay que ir preparando pan. Ya hechos los calamares. Están, hace un plato que los saqué, pero aún están un poquito congelados. Pero da igual. Les digo que es un plato. Barato, dale, porque no, 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 no. Vamos a echar el caldo de pescado, le echas caldo de pescado. Yo lo tengo hoy, o sea, que le voy a echar agua. Ya tiene suficiente sabor este plato. Un vaso, doscientos, ¿eh? Y ya vale bastante, porque sabemos todos que calamares va a soltar agua. Entonces ahora lo que haremos será cancelar. Cancelar. Cerramos la olla. Válvula cerrada, el modelo D. Y vamos a cogerle, vamos a poner, menú cocina. Cocina. Y con esos minutos va a ser suficiente, ¿eh? En cuanto esté, os enseño cómo han quedado estos calamares. Bueno, ya he terminado el tiempo. La dejé de pesurizar sola. Aquí tenemos las puntas de calamar riquísimas. Ya habéis visto que el plato más rápido, más sencillo, porque lo digo que huele a riquísimo. Si le queréis poner un par o tres de patatas cascadas, que se la podéis poner, pues se van a hacer muy bien. Aquí tenemos un buen plato de puntas de calamar. Una cosa sí que quiero decir. Ahora, como muchos, si habéis probado recetas mías, lo habéis comprobado, que siempre lo digo. Ahora se ve muy caldosita. Está recién hecha. Esto es para mañana. O incluso esta noche tendrá otro espesor. ¿Eh? Se habrá concentrado todo y será una salsa espesita. Con las medidas que os he dado, os va a salir riquísimo. Huele muy, muy bien. Bueno, y aquí tenéis las puntas de calamar en salsita. ¿Eh? Son muy, muy sencillas y muy ricos. Pues venga, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra vez. Venga, hasta otra vez.